Música Talcua talcaygi, tadcua talcaygi Talcua talcaygi, tadcua talcaygi Tugayga nulashana, aida nugadambiyo Ina turkan laytali, turu fida hai baray Tugayga nulashana, aida nugadambiyo Ina turkan laytali, turu fida hai baray Tama'i ahi nasi yo, tighi maha nulashway Tama'i ahi nasi yo, tighi maha nulashway Ninka tata rensani, diva ulega a'n duftahu Dibna ila ramsadu Ninka tata rensani, diva ulega a'n duftahu Dibna ila ramsadu 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.